En otro módulo, hablé del cambio exponencial y sin precedente que está ocurriendo alrededor del mundo. ¿Existen estrategias que puedan utilizarse para enfrentar este desconcertante y estresante periodo de la humanidad? Aunque sea presuntuoso creer que cualquiera de nosotros nos adaptaremos a esta era de la historia, podemos considerar algunas especulaciones educadas sobre cómo intentar hacerlo. Primero, debemos pensar diferente sobre cómo aprendemos y de quién aprendemos. Cuando tenía 17 años de edad, solía llevar al mercado en el auto a mis tres ancianas tías abuelas suecas. Ellas se sentaban juntas en el asiento trasero de mi Chevrolet 1956. Ellas eran fuertes y saludables, pero todas habían nacido a finales de los años 1800 antes de que existieran los automóviles. Cada vez que daba vuelta en una esquina, ellas se ladeaban hacia el lado opuesto de la vuelta y casi se caían del asiento. Esto nunca sucedió con mis jóvenes amigos porque, después de todo, para ellos los autos eran como de su segunda naturaleza. No así con mis tías, quienes habían crecido antes del automóvil. Ellas tenían que aprender cómo utilizar una nueva tecnología y adaptarse a una cultura que no existía cuando fueron mujeres jóvenes. Por otro lado, algunas cosas en la vida son muy naturales. Respirar, caminar, digerir y el reemplazo celular del cuerpo son procesos naturales para la mayoría de las personas. Y solo necesitamos un mínimo de instrucción para movernos, comer, pararnos o sentarnos. Aunque la cultura nos entrene en los detalles de cómo caminar o comer, estos procesos son básicamente naturales. Buena parte del comportamiento humano se aprende de nuestra familia y cultura con poco esfuerzo. Hablar en nuestra lengua natal, vestir de manera apropiada para nuestra cultura, transportarnos en los autos, trenes o aviones que hemos visto desde que nacimos, comer nuestros platillos típicos y adoptar roles apropiados a nuestro género de edad, son todas cosas naturales para la mayoría de las personas. Estas cosas en realidad provienen de nuestra cultura, pero nos parecen naturales por lo que les llamamos nuestra segunda naturaleza. Mis amigos y yo no tuvimos que aprender a sentarnos derechos en un automóvil, ya que era de segunda naturaleza para nosotros. Para mis tías abuelas, viajar en un auto era todo menos de segunda naturaleza para ellas. Mis amigos y yo nos ladeábamos hacia el centro de la vuelta, endurecíamos los músculos de un lado del cuerpo, y con una mano en el asiento o tablero hacíamos contrapeso, todo de manera inconsciente. Para mis tías ancianas, el sentarse erguidas en un auto requería aprendizaje de algo que no era natural en lo absoluto. Para mi hija, las computadoras, el correo electrónico, el PowerPoint, YouTube, los mensajes electrónicos de texto, MySpace, Instalar Software y los mensajes instantáneos son su segunda naturaleza. Estas tecnologías fueron parte del ambiente en que ella creció. Muchas personas de mi edad nunca aprendieron cómo utilizar una laptop, el Excel o el correo electrónico. Ya no se diga el crear una página o incorporar música a su página personal o FacePage web. Los de mi generación que hemos aprendido estas cosas lo hemos hecho lentamente, laboriosamente y con gran esfuerzo. No son cosas naturales y requieren esfuerzo considerable para adoptar. Son todo menos naturales. No son ni siquiera de segunda naturaleza. Cuando logramos absorberlas, se convierten en lo que llamamos nuestra tercera naturaleza, la cual no es ni natural ni intuitiva. La naturaleza es la fuerza primaria que nos une a todos sin importar raza, nacionalidad, país o cultura. Todos los humanos vivimos, respiramos, comemos, sudamos, maduramos, nos reproducimos, enfrentamos enfermedad y muerte, experimentamos alegría, temor, enojo y amor. Nuestra segunda naturaleza es principalmente inconsciente, que por cierto es uno de los aspectos maravillosos de viajar y experimentar otras culturas, ya que esto nos enseña a apreciar la diversidad que tenemos en diferentes partes del mundo. Esta es una de las razones del por qué las personas cosmopolitas que viajan e interactúan con varias culturas tienden a ser más innovadores. Ampliaré este comentario más adelante. Si usted está participando en esta videoconferencia, usted ya está inmerso en una revolución de información y tecnología. Nuestro ritmo de cambio es exponencial. Hace pocas décadas, el Internet no existía para la persona común y corriente. Solo hemos tenido teléfonos móviles unos pocos años. Los mensajes electrónicos instantáneos son una inversión reciente y MySpace, FacePage y YouTube solo han aparecido hace pocos años. ¿Qué implica este acelerado ritmo de la tecnología? Su aceptación es automática para su hija o hija de 20 años que no puede imaginar un mundo sin correo electrónico, mensajes de texto y páginas personales visuales. Por otro lado, toda organización o persona adulta tiene que tomar una decisión ahora. O se tecnifica o se queda hecha polvo. Para dar respuesta a este reto, debemos regresar a lo que he llamado nuestra tercera naturaleza. Aquellas cosas que no nos son naturales, pero que podemos aprender usualmente de manera lenta y difícil. Las personas y organizaciones que están satisfechas con las tecnologías y prácticas de 10 o 20 años han tomado una decisión consciente de hacerse obsoletos. Imaginen ahora organizaciones sin sitios web, correo electrónico o teléfono móvil. No pudieran competir en nuestra economía de información global. Aprender a aprender es una competencia crucial ahora. La gran socióloga y antropóloga Margaret Mead describe tres culturas de aprendizaje, tres formas de poder aprender. La primera, llamada postfiguración, es algo que hemos venido haciendo por decenas de miles de años, el aprender de nuestros mayores. Nuestros mayores tienen mucho que enseñar de haber vivido más tiempo, de su experiencia y de la sabiduría y perspectiva que solo se logra con su mayor edad. Debemos procurar su asesoría y su consejo. Pero en un mundo de cambio exponencial, ellos no nos pueden enseñar sobre la medicina contemporánea, electrónica, análisis estadístico, tecnología de cómputo o tendencias y modas actuales. Mead sugiere que durante muchos cientos de años la mayoría de los países han desarrollado culturas configurativas donde aprendemos de nuestros colegas, de personas de nuestra misma edad. Ellos pueden también compartir algunas de las mejores prácticas y tendencias actuales. Buena parte de la innovación proviene de la interacción con nuestra comunidad de colaboradores. Tristemente, en un mundo de cambio exponencial, ellos también están sentenciados a la obsolescencia. Entonces, ¿dónde nos deja ubicados todo esto? Contrario a nuestra intuición, necesitamos ir más allá de nuestra cultura y generación para acercarnos ahora a los más jóvenes y más innovadores miembros de nuestra cultura. En un mundo de cambio exponencial, lo último en la innovación existe entre los integrantes de una o quizá dos generaciones más jóvenes que la nuestra. Mi consultor en estadística está en sus 30's. Mi técnica de cómputo está en sus 20's. Hace casi dos décadas, un niño de nueve años me enseñó el Internet. Contrario a nuestras prácticas tradicionales y sentido común, debemos enlazarnos con las generaciones jóvenes y aprender de personas para quienes el mundo postmoderno es de segunda naturaleza. Este es un proceso que Meade llama prefiguración y representa un camino seguro para evitar la obsolescencia y para entender el cambio que nos envuelve ahora. En la era de piedra, fue suficiente la postfiguración. Un viejo sabio nos podía enseñar todo lo que necesitábamos saber. Durante la era industrial, la configuración estaba bien. Lo que no nos podían enseñar nuestros padres, nuestros compañeros de clase y colegas de trabajo nos lo enseñaban. En la era postindustrial y postmoderna, en la que vivimos ahora, ninguna de las dos son suficientes. Debemos voltear a aquellos bastante más jóvenes que nosotros para absorber nuestros conocimientos y tecnología a través del proceso que Meade denomina prefiguración. Así como debemos incursionar en otras generaciones para aprender, también debemos incursionar en otras culturas y otros países. Ningún país, incluyendo China, Inglaterra, Japón o Estados Unidos, tiene nada cerca de un monopolio sobre la información, tecnología o innovación. En una economía global en que las ideas, los productos y la comunicación se mueven a través de fronteras a la velocidad de la luz, todos son un competidor potencial. La innovación médica proviene ahora de todos los rincones de la Tierra, incluyendo Brasil, Suecia, Cuba y Sudáfrica. Avances en la electrónica y software ocurren desde Boston hasta Bangalore, desde Irlanda hasta Indonesia. Aunque la globalización tiene sus aspectos negativos, ya que puede desplazar a trabajadores, generar inmigración masiva, debilitarse la soberanía nacional, distorsionar economías y violar leyes nacionales de contaminación, es un fenómeno inevitable. En esta era del Internet, ninguna idea es propiedad de un solo país. En el mundo del avión o del automóvil, ninguna frontera es una barrera. Los gobiernos pueden hacer más lenta la globalización, pero no la pueden detener. Las organizaciones exitosas deben ir más allá de sus fronteras, encontrar mercados y socios por todo el mundo y descubrir innovaciones en donde estas surjan. Las personas y organizaciones exitosas no pueden ya ser provincianos en un mundo global con cambio exponencial. El cruzar fronteras y generaciones es una necesidad en un mundo donde las ideas no tienen fronteras geográficas y el conocimiento no está confinado a una sola generación. Alguna vez nuestros ancestros trabajaron toda su vida en un mismo rancho o finca, o tenían un negocio o trabajaban durante 30 o más años para una misma organización. Esta no es una realidad en el mundo postmoderno de hoy y será cada vez menos probable en el futuro. Es muy improbable que el trabajador de la nueva economía siga trabajando dentro de 5 o 10 años más para la misma organización. Pero lo que será más sorprendente, en los países más industrializados, las personas no solo tendrán de 5 a 10 empleadores o negocios durante su vida productiva, sino de 5 a 10 profesiones. ¿Qué significa esto para ustedes como individuos? En concreto, esto significa que es ya imperativo adquirir el mayor número de destrezas posible. Ya no hay conocimiento irrelevante. El ingeniero de hoy pudiera estar componiendo música electrónica el día de mañana. El artista de hoy pudiera estar diseñando las campañas multimedia de marketing mañana. Por eso ya no hay tal cosa como conocimiento irrelevante. Los trabajadores con mayor demanda en el futuro se beneficiarán de haber aprendido arte, literatura, comunicación, economía, ingeniería, geología, ciencias, relaciones públicas, geografía e historia, biología y otras disciplinas. De hecho, los avances más importantes se darán en las fronteras de varias disciplinas combinadas. Y las personas con mayor demanda laboral serán aquellas que dominen un conjunto amplio de destreza y tengan una educación más ecléctica. Esto significa dominar la lectura, navegar el web, ir a conferencias y tomar cursos que amplíen su base de conocimiento y le ayude a adaptarse a un nuevo mundo que solo podemos imaginar ahora como una gran red de colaboración global. Industrias completas pudieran desaparecer y profesiones enteras hacerse obsoletas como la de los tipógrafos, herreros y escribientes de antaño. Las personas versátiles sobrevivirán y quienes desarrollen más competencias lograrán mayores oportunidades. Todo esto presenta grandes retos y oportunidades para las organizaciones. Uno de los grandes retos será la retención de sus mejores trabajadores. Cuando profesionales de la comunicación, ingeniería, ciencias, educación y de prácticamente todas las disciplinas pueden ofrecer sus destrezas en cualquier parte del mundo, las organizaciones deben tomar nuevas medidas para retener a sus mejores trabajadores. Cada empleado sobresaliente que se va a otro país o negocio cuesta decenas de miles de dólares para buscar, contratar, reentrenar y retener a su reemplazo. Cada trabajador que se pierde representa destrezas y conocimiento institucional perdido que es casi imposible reemplazar. Para retener estos trabajadores, empresas e instituciones de gobierno deben proveer atractivos programas de educación continua, guarderías, bienestar en el trabajo, trabajo a distancia e incentivos económicos. Para nuestros países, la cambiante economía global significa que deben recibir y aceptar inmigrantes extranjeros con otras culturas. Estas personas hablarán muchos idiomas, cuestionarán nuestros valores establecidos, traerán religiones extrañas y venerarán diferentes dioses o ninguno. Vestirán de maneras desusuales y constantemente violarán las reglas de nuestras culturas tradicionales. Países como Brasil, Estados Unidos y Australia son increíblemente multiculturales y son morelos de países del futuro. El trascender nuestras fronteras, aceptar diferencias, integrar extraños y el aprender a tolerar la diversidad serán aspectos claves que caracterizarán a los países y organizaciones del futuro. En épocas pasadas, dos organizaciones con los mismos productos y servicios eran competidores. Peleaban por capturar clientes vía mejores productos, precios más bajos, mejores servicios, publicidad e inventarios adecuados. Asimismo, algunas empresas colaboraban y cooperaban como vendedores y compradores a través de la creación de co-inversiones. En las últimas décadas, las organizaciones tienden a competir y colaborar simultáneamente. Proceso denominado co-opetición. Empresas competidoras del ramo electrónico pudieran competir y pelear por ganar posición de mercado con su sistema de software para correo electrónico y simultáneamente colaborar en investigación y desarrollo de una nueva droga contra el cáncer de pecho. La co-opetición distribuye riesgos y costos, capitalizando competencias claves y el valor de la colaboración. Solo porque compite en un producto no significa que tenga que competir con otros productos. La sobrevivencia de muchas organizaciones públicas y privadas y su habilidad para crecer pudiera depender ahora de qué tan rápido integran la competición como una estrategia clave de su negocio. Las nuevas tecnologías son ya esenciales para que individuos, organizaciones y países puedan realmente competir en el mercado global. Un reciente reporte de Naciones Unidas indica que los trabajadores más productivos están en Noruega, Estados Unidos, Luxemburgo, Bélgica y Francia. Estos países tienen personal altamente trabajador, pero esto no explica por qué su alta productividad. Inclusive, la misma publicación de Naciones Unidas explica que los trabajadores en Corea del Sur, Bangladesh, Sri Lanka, Hong Kong, China, Malasia y Tailandia trabajan en promedio un mayor número de horas por trabajador que los de cualquier otro país. Pero estos países tienen tasas de productividad más bajas. El éxito de los países más productivos se puede atribuir primordialmente a la revolución de la computación y a la tecnología de información, así como a la extensión del comercio a nivel global. El reporte también indica que, no obstante ser muy dedicados e intensos, los trabajadores de países como el sureste de Asia, América Latina y Medio Oriente tienen un gran potencial de crear bastante más riqueza, pero han estado limitados por deficiente inversión en capacitación, equipamiento y tecnología. La tecnología es una clave esencial para la productividad en electrónica, medicina, manufactura y agricultura. Las organizaciones y países no deben adaptar cualquier nueva tecnología. Deben primero asegurarse que ésta sea eficaz, adecuada para sus necesidades y que esté acompañada con suficiente capacitación para maximizar los beneficios que esa tecnología ofrece. En el proceso de adopción de nuevas innovaciones, se involucran cinco categorías de usuarios. Primero aparecen los innovadores que de inmediato adoptan casi cualquier nueva innovación rápidamente. Luego aparecen los primeros adoptadores, que siguen el liderazgo de los innovadores en la experiencia de adopción. En seguida aparecen los de la primera mayoría, quienes son más lentos para adoptar la innovación y que lo harán solo después de que los primeros adoptadores acepten el proceso, producto o tecnología. En seguida vienen los de la mayoría tardía, quienes son escépticos, poco sofisticados técnicamente y son muy lentos para adoptar un nuevo proyecto. Finalmente aparecen los rezagados, quienes rara vez adoptan un proceso o práctica nueva que llega después de su niñez. Muchos líderes de opinión se encuentran entre los primeros adoptadores que prueban las nuevas innovaciones y las comunican a sus seguidores. La clave para lograr que una parte significativa de la población de adoptadores iniciales y tardíos abracen un nuevo producto es hacer que los líderes de opinión de la mayoría inicial lo adopten. Estos líderes de opinión influyen informalmente en todos los demás. Diversos estudios han confirmado que este proceso funciona con casi cualquier innovación, desde el convencer a que las familias compren televisiones o computadoras, o que los profesionistas adopten el uso de correo y manejo de archivos electrónicos, hasta el hogar que las organizaciones comiencen a adoptar el comercio en línea, negocio a negocio o BAB. ¿Cómo se hace para que la gente adopte estas nuevas tecnologías y productos? Esto es cada vez más difícil porque muchos consumidores no son innovadores y se aferran a prácticas antiguas aún en un mundo de rápido cambio. Una solución es el concepto de propiedad abierta, también llamado software libre, o el regalo parcial. En estos sistemas, los usuarios son considerados como co-desarrolladores y estos muchas veces aceleran la diseminación de la nueva tecnología. Generalmente se ofrece gratis una versión de prueba llamada beta, con la intención de que los usuarios compren el eventual y más sofisticado producto futuro. El lograr que las organizaciones o consumidores se empleen comercio electrónico enfrenta otro conjunto de barreras. Aunque el comprar productos vía Internet es más cómodo, un consumidor normalmente no compra a menos que pueda experimentar la vista y el sentir el producto en una tienda real. Muchas de las cadenas más exitosas han descubierto que deben tener tanto una tienda virtual en línea como una tienda física y real. El futuro está en la fusión entre las tiendas de bloque y cemento y las tiendas de Internet. Finalmente, es importante recordar que no podemos realmente predecir el futuro. Innovaciones que ni siquiera imaginamos aparecerán en menos de una década. Ya sea que estas surjan de nanotecnología, de la fusión atómica, de algún nuevo tipo de batería, de alguna vacuna contra el cáncer, de la superconductividad o de alguna tecnología todavía no conocida, en realidad no sabemos. Pero las siguientes son algunas reglas claves que nos pueden ayudar a suavizar nuestra transición hacia el futuro. Uno, espere lo inesperado. Las personas, organizaciones y gobiernos más exitosos son los menos calcificados y los más ágiles. Las organizaciones que están casadas con el pasado desaparecerán como dinosaurios. En una era de cambio exponencial, la palabra clave es adaptabilidad. En cualquier plan de negocios, es importante contar con planes B y C para estar listos a enfrentar hasta el cambio más inesperado. Dos, sea abierto y escéptico. Las peores maldades gemelas de nuestra era actual son la estrechez mental y la credulidad. El ser cerrado de mente bloquea la innovación y la adaptabilidad. Y es mortal en esta era de crecimiento exponencial. Pero sea incrédulo también. Si una tecnología o negocio nuevo parece demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que no lo sea. Tres, pruebe muchas innovaciones de manera limitada. La habilidad para probar es esencial en la adopción de nuevas innovaciones. No impongan nuevas tecnologías sobre clientes o interesados. Recuerde que la mayoría de las personas no compran un auto nuevo sin haber dado una vuelta de prueba. Y lo mismo es en el caso de casi cualquier cosa. Nuevos clientes necesitan probar versiones beta de cualquier nuevo producto o tecnología. Cuatro, dedique recursos a la investigación. En una era de cambio exponencial, todo tipo de investigación es esencial para mantenerse al día. Investigación en finanzas, ingeniería, demografía, mercadotecnia, comunicación, tecnología y tantas áreas más es vital. Las personas y organizaciones que aprendan, exploren e innoven estarán mejor preparados para el siguiente gran cambio. Cualquiera que sea. De a su personal y a su organización la libertad para crecer y aprender. Cinco, hable con líderes de opinión. Conéctese con personas que estén a la vanguardia para que le informen sobre nuevas tendencias y tecnologías. Los líderes de opinión no siempre son líderes formales. Más bien, ellos son personas que leen y viajan, conocen las respuestas y suelen ser consultados informalmente sobre los últimos sucesos. Seis, no tenga temor de dar un gran brinco a lo más avanzado. Hace algunas décadas las ciudades en Estados Unidos e Inglaterra abrieron zanjas en todas sus calles para instalar cables de cobre que conectaría a cada ciudadano con el teléfono. Los países sin este cableado de cobre en cada esquina serían miopes si repitieran esta obra. Hoy en día, las tecnologías de celulares permiten que las ciudades del mundo en desarrollo instalen redes inalámbricas locales que no requieren de los cables tradicionales de cobre. Además, la ley de Moore sugiere que cada nueva innovación cuesta menos ahora que ayer, que es lo que está sucediendo con las televisiones de alta definición y con las computadoras, laptops. Siete, trascienda culturas. La innovación no conoce fronteras nacionales. Los trabajadores de la información en todo el mundo han migrado hacia diversos países. Naciones anteriormente homogéneas étnicamente como Suecia, Alemania, Irlanda, tienen ahora trabajadores del conocimiento provenientes de todos los continentes. Los trabajadores del conocimiento representan más del 25% de algunas economías nacionales y muchos de ellos vienen de otros países. En algunos casos, los trabajadores del conocimiento han dejado sus comunidades creando nuevos núcleos en otros países con los efectos de la fuga de cerebros en sus propias comunidades de origen y los científicos, desarrolladores e ingenieros más adecuados se van ahora hacia los mercados que más les pagan. De hecho, muchos países en desarrollo están quedando atrás de Asia en la capacitación, en la creación de trabajadores del conocimiento. Pudiera ya no haber suficientes trabajadores calificados en su propio país. Si usted quiere estar a la vanguardia, abra su organización a personal de todo el mundo e importe a los mejores cerebros posibles. Ocho, escuche a los jóvenes. Solo los jóvenes entienden plenamente la nueva tecnología o las últimas tenencias culturales. Si usted está instalando una nueva tecnología, desarrollando un plan de negocios, iniciando una nueva estrategia de mercado, consulte a los jóvenes en sus 20 o adolescentes. Contrate a trabajadores jóvenes con gran destreza técnica para ayudar a reentrenar a los viejos. Algunos estudios indican que la mayor brecha que existe ahora no es la nacionalidad, raza o género, sino de generación. Les deseo a todos ustedes lo mejor en esta desafiante era de acelerado cambio global y realidades competitivas. Recordándoles que la autoconfianza, la innovación y la inmunidad al temor de fracaso son elementos cada vez más cruciales para lograr superior productividad, desempeño y excelencia. Gracias.